¡Suscríbete al canal! Luis Basave se estrenó como jorronero la semana pasada y lo hizo nada más y nada menos que con un gran slam. La conexión que llegó ante Daniel Barr fue en su octavo compromiso como Gran de Liga, demostrando que tiene también poder, además de su buen contacto, buena defensa y velocidad. Fíjense, en sus últimos siete juegos el Zuliano ha bateado para 350 y tiene un promedio de envasado de 409. Antes de debutar en los 94 juegos que disputó en AAA, batió para 296. Los otros jorroneros de la semana fueron Anthony Santander, William Contreras, Wilmer Flores, Elvis Andrews, Orlando Arcia, Gabriel Arias, Elías Díaz, Andrés Jiménez, Luis Rengifo, Gleyber Torres, Ezequiel Tobar y como la semana pasada, uno que me guardo para el final. Justamente haciendo gala de su poder, el novato de los Rockies, Ezequiel Tobar, impuso un récord para los criollos la semana pasada en una serie ante los Orioles. Consiguió su jorron número 15 en este, pues, su primer año como jugador de Grandes Ligas. Es la mayor cantidad que un campo corto venezolano ha conseguido en su primer año completo. La marca anterior eran 14 de Alex González en 1999 con los Marlins. Ezequiel Tobar también es el séptimo venezolano que consigue 15 bambinazos o más en su primer año en las mayores, uniéndose a Ronald Acuña, Gleyber Torres, Francisco Álvarez, Jesús Aguilar, Jesús Montero y Wilson Ramos. Adver Alzolay está consolidado como el cerrador de los cachorros de Chicago y ya la semana pasada alcanzó los 21 salvamentos. Es el décimo venezolano que consigue 20 rescates o más en una temporada de Grandes Ligas. Se unió, por supuesto, a una lista que encabeza el inolvidable Francisco Alquid Rodríguez, que lo hizo 10 veces en su carrera. Es el primero que completa 20 salvamentos o más desde que lo hizo Felipe Rivero con los Piratas en 2019. En esa lista también están Huguet Urbina, Jorge Julio, Héctor Rondón, Yanmar Gómez, Edward Mujica, Rafael Betancur y Kelvin Escobar. José Alvarado se ha visto muy bien en su regreso al bullpen de los Phillies de Filadelfia. El fin de semana fue clave ante la serie, ante los cardenales e incluso se apuntó un par de halls. Escuchen, hizo 3 juegos, 3 innings, ponchó a 6 y dejó su efectividad en 1.45 con 45 ponches. Fíjense, completó ya sus primeras 300 apariciones en Grandes Ligas. Es apenas el séptimo relevista zurdo que alcanza tal cantidad de entradas en Grandes Ligas, uniéndose a Luis Avilán, José Álvarez, Antonio Castillos, José Mijares, Felipe Vázquez y Franklin Morales. Además de estos siete, es el tercero que combina esas 300 apariciones con 350 ponches. Debutó Wilger Abreu. El prospecto Zuliano hizo su estreno el pasado 22 de agosto con los Medias Rojas de Boston y ha tenido unos primeros compromisos impresionantes, demostrando que su buen momento en las Ligas Menores no es casual. En sus primeros cinco juegos consiguió seis hits, incluido un honrón, e impulsó cinco carreras. Batea 363. Récord en AA. El prospecto venezolano Jackson Chourio, que ya hemos dicho es el segundo mejor prospecto del béisbol, según Major League Baseball, impuso un récord de impulsadas en AA. Fíjense, el venezolano tiene 76 carreras remolcadas en 102 compromisos y bueno, sigue con su evolución esperando su gran llamado y su gran oportunidad con el equipo grande. Acuña está a solo pasos de la historia. Ronald Acuña Jr. cerró la semana pasada con 28 honrones y 59 bases robadas. Le faltan solo dos honrones y una estafada para convertirse en el primero de la historia con un 30-60. 30 honrones y 60 bases robadas. Todavía hay quienes creen que tiene además la oportunidad de meterse en el 40-40. A los bravos le quedan 33 compromisos. Miguel Cabrera enfrentó por última vez a los Astros de Houston este fin de semana y aprovechó para exhibir su poder. Despachó su tercer bambinazo de la temporada y el 510 de por vida en grandes ligas. Dejó atrás a Gary Sheffield y ahora es dueño y señor en solitario de la posición número 26 del ranking de los más honroneros de todos los tiempos. Pero muy cerca a solo un bambinazo está Mel Ott y a dos están Eddie Matthews y Ernie Vance. Todos miembros del Salón de la Fama. En lo que se refiere a su hit, Miggy lleva 3.151 y está a solo uno de Paul Wiener. Sigue Miguel Cabrera cosechando números impresionantes en este su año de despedida. Y hablando de despedida tengo un video por ahí que quisiera que viéramos porque habla también del respeto que le tienen a Miguel Cabrera. Separan el home, lo aplauden, el pitcher es Justin Berlander. Miguel le pica el ojo, Justin le hace una reverencia con la gorra. Miguel con el casco, demostrando pues todo el respeto y la camaradería que hay entre ellos que fueron compañeros de equipo en los Tigres de Detroit casi 10 años. Fue un momento muy bonito que además se hizo viral en redes sociales. Y ahora, la batalla entre dos libres de los jugadores de los jugadores. Fue un momento muy bonito que además se hizo viral en redes sociales. Cuando yo estaba haciendo el programa y llegué a los jonroneros, dije, todas las semanas meto a Luis Rengifo en esta lista y nunca desarrollamos nada sobre él. Y cuando revisé las estadísticas de la semana dije, todo tiene su momento. Luis Rengifo es el jugador de esta semana. El jugador de los angelinos disputó 6 juegos y batió 473. Impulsó 5 carreras y además ganó 5 boletos. Tiene un OPS de 1.425 en ese laxo de 7 días. En cuanto al picheo, Adver al Solay. 3 juegos, 3 oportunidades de rescate, 3 rescates con una labor de 2 innings y 1 tercio en el que permitió una sola carrera entre Gomboleto y Ponchoa 3. Ya yo lo decía en un bloquecito anterior. Está consolidado como el cerrador de los cachorros de Chicago. Y parece que finalmente encontró su rol luego de probarse como revista largo, como abridor. Pareciera que esa presión, esa intensidad, esa adrenalina de los innings finales saca lo mejor de él. Este es el fin del programa. Si usted tiene algún comentario, alguna recomendación, si tiene una pregunta, escríbala ahí en la cajita de los comentarios. Suscríbanse a este canal de YouTube. Activen la campanita y síganos en redes sociales como arroba piel y piso requena, arroba lider en deportes, arroba un noticias uno. Se nos están acabando las grandes ligas y se está acabando este programa. ¿Usted qué está esperando para seguirnos en redes? Recuerden que se acaba este y viene el Béisbol Venezolano. Nos vemos la semana que viene.